De pesado lo que hizo levantar Otamendi a Neymar, insisto que este muchacho salió a medir el aceite en el arranque del partido nomás, ahí lateral que va a tomar Renan Lodi para el conjunto brasileño juegan para Neymar, levanta Neymar, la pierde, entonces va Depol, Depol arranca sobre la mitad de la cancha con una pelota que va teniendo la atada contra el pie derecho, espera por Otamendi, viene para Otamendi Otamendi atrás para Rodrigo Depol y sale Argentina Jorge Habrá que revisar la jugada para que la tecnología no deje fuera de juego a las trabajadoras de peajes Espera que viene Di María, Di María para el gol, Di María para el gol, está gol Gol Argentino Di María, definió como los dioses, notable por arriba ante la salida del guardameta Ederson Un pase cruzado, largo, 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 falló el defensor, controló Di María que tenía todo claro, decidido y este cuestionado, pero talentoso volante zurdo, define para poner el primero en la noche Por ahora gana Argentina, el bar seguramente lo va a revisar porque la posición de Di María la fina, al límite Falló Renan Lodi, la mandó a guardar Di María en la primera que tuvo Argentina Clincaja, una vaselina notable por arriba del guardameta, 1 a 0 El primer sorbo a la copa, se lo da la Luis Celeste por Di María Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Un notable pase profundo de Paul para Di María que hasta ahora había sido muy bien escalonado Se escapó en velocidad del sector izquierdo de defensa brasileño y definió notable Por encima del cuerpo Ederson para poner en ventaja a Argentina en la primera llegada del Celeste Señores, gran pase de Rodrigo de Paul para que corriera Di María habilitado por derecha Cuando falló así Renan Lodi, definió forma magistral ante la salida desesperada de Ederson Le hizo un globito perfecto, la pelota entró en el fondo del arco, lo que sería la Colombes Para que Argentina en la primera llegada a fondo se ponga en ventaja al Maracaná Estás escuchando fútbol por Galaxia, en el 105.9 con el relato de Marcillo Sansó Presentado por Antil, con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicas, los gigas por un año Golpea fuerte Argentina, infla el pecho, ya está, dice Messi, ya está Argentina será campeón de América, Messi, por fin, va a poder levantar la copa después de varios intentos Lateral por izquierda que va a ser Tagliafico, 94 con 20 Mira el cronómetro Tojic, dice juegue, van entregando la bola sobre la mitad de la cancha para Palacios Palacios contra la marca del futbolista Casemiro, falta de Casemiro Tiro libre para Argentina, cuánto es, cuánto vale, dice Messi, le come la oreja a Tojic Se termina señores, Argentina será campeón Se interesa la buena torta frita al rey Pepe y te espera en el puertito del buceo con la mejor torta frita clásica Y suman 35 variedades con todos los gustos, Pepe, el rey de las torta fritas 94 con 40, redondeando una gran Copa América, este equipo bastante utilitario De Scaloni que ha sabido leer los partidos, que no ha perdido detalle ninguno en cada uno de los juegos Y que te ha tenido a un Messi exuberante, lo va a terminar a Tojic, señoras y señores Argentina es campeón, Argentina es campeón, Argentina es campeón Argentina, campeón de América, todos van a abrazar al 10, sí, claro Todos van a abrazar al capitán, por supuesto Todos van a abrazar a Messi, que por fin va a poder levantar la Copa Se saca la mufa, lo intentó muchas veces, hasta incluso llegó a renunciar Hasta incluso fueron duros con él los propios argentinos, los propios compatriotas Pero el fútbol que siempre da revancha, hoy se la brinda al mejor de todos Hoy se la da al zurdo talentoso, hoy se la da a Messi Que con una selección completamente nueva Que con un equipo completamente en construcción, en formación Que con un técnico que llegó con un interinato Y se quedó para vivir por muchos años al frente de la selección Dalba Tacazo Gana en Maracaná la final a Brasil Con su estrategia, con su fútbol, con un gol notable de Di María Aprovechando un yerro de Renan Lodi, pero definiendo de manera notable Después de recibir de Depol, que fue el mejor de la cancha Por escándalo Argentina, mal que nos pese a muchos uruguayos, nos empata Llega a 15 títulos de América, pero está bien Ellos hicieron todo para ser campeones Ellos intentaron desde el primer partido Llegar a la final, salir a jugar, salir a ganar Lo habían intentado en el 2015 Perdieron con Chile Volvieron a intentar en el 2016 Volvieron a perder con Chile Antes en el 2007 contra Brasil Y hoy, hoy se le da Se le da en buena ley Argentina campeón de América Argentina va a levantar Sobre todo por Messi Que se lo merece de largo El título de mejor en un rato Nada más y nada menos Que en Maracaná Argentina 1 Brasil 0 Toto dale Creo que ha ganado A el equipo que hizo las cosas para llevarse la copa La batalla estratégica La ganó Scaloni No es ninguna duda Sabía muy bien Que no debía Nunca dejar armar El conjunto brasileño Que debía cortar el juego Permanentemente Tuvo un aliado En nuestro compatriotas Tochich Que creo que Escaseó Las tarjetas A los jugadores argentinos Pero bueno La verdad Es que Argentina Estuvo mucho más templada Anímicamente Y salió A la cancha A cortar el juego A no dejar nunca Que Brasil Pudiera jugar Al flujo de Neymar Para llegar Hacia el arco de Martínez Lo cortó Permanentemente Permanentemente Y bueno Creo que gana De manera Inobjetable Argentina Esta final Porque hizo un golazo Por parte de Di María Porque pudo asegurar El partido Con otro gol Cuando Messi Quedó cara a cara Con el arquero Ederson Y no supo Rebatar La jugada Y quiso Aludirlo al arquero Hasta que la perdió Y qué frustración De Brasil Qué horrible Lo de Brasil Dos mundiales Hizo en su casa Perdió con nosotros En Maracaná En el 50 Fue goleado Por Alemania En Belo Horizonte En el mundial Del 2014 Y no llegó A jugar La final De Maracaná Ahora juega Una final De Maracaná Contra Argentina De Copa América Y esta Argentina Que hace 28 años Que no ha ganado Una Copa América Le gana A Brasil En el propio Estadio de Maracaná Bueno Yo creo que Neymar es un gran jugador Pero muy soberbio Y no soberbio Es un pecado capital Mucho más humilde Messi Mucho más humilde Messi Que Sin dudas Se lleva hoy Bueno Una copa Adelada por él Fervientemente Y que creo Que Ahí lo levanta Messi a Scaloni ¿No? Este Creo que para Messi Es sacarse Una planchada Una planchada De 50 kilos Que tenía Arriba de los hombros ¿Eh? Se termina La Pena Tremenda De Messi De jugar En la selección Y fracasar Porque fracasó La final del mundo Desde el 2014 Cuando rongó Lo increíble Que pudo haber Dado el título De la Argentina ¿Eh? Fracasó En las copas Américas Del 2015 Y 2016 Perdiendo con Chile No llegó a jugar La final En la copa Del 2019 Y bueno Para mí De América Nos iguala El palmarés El palmarés Y bueno Seguramente Si seguimos nosotros Así Y ellos siguen De la manera Que normalmente juegan No van a pasar De largo ¿Eh? Porque Nosotros Hace rato Estamos haciendo Todo para quedarnos En 15 Y ellos Y ellos Estaban trabajando Para igualar Estos 15 Que finalmente consiguen En la noche De hoy En el estadio Maracaná Claudio Señoras y señores Después de 28 años De sequía Después de 28 años Sin poder ser campeón De América La última vez Había sido en Ecuador 1993 Bueno Todo ese tiempo Pasó Para que hoy Argentina Vuelva a ser Campeón de América Claudio La verdad Que trabajó Con personalidad Alto rendimiento Y fundamentalmente Un partido Muy inteligente Planteado por parte De Llorer Escaloni Porque cortó Permanentemente El juego Porque se escalonaron Para pegarle a Neymar Porque aparecieron Figuras que En las difíciles Se agrandan Y acá Quiero hacer Incapié El Montiel Que fue muy criticado A lo largo De la Copa América Tuvo altibajos Entró y salió Del equipo Pero Escaloni Se jugó en la final Por Montiel E hizo un gran Partido Otamendi Fue un jugador Que arrancó Con muchas revoluciones Pero la realidad Es que con el paso De los minutos Me hizo acordar A los grandes Zagueros uruguayos De la vieja época Los terminó Sacando a todos De quicio Le pegó A todo lo que tenía Que pegar Le puso piernas Fuerte Le levantó a Neymar Del piso De abajo De las axilas Lo paró De golpe Mostró personalidad Mostró mucho fragor Y estas cosas A los brasileños Evidentemente Les incomoda Brasil Es una cosa Cuando va ganando Y otra Cuando va en desventaja Ya lo había demostrado Con Colombia Terminó ganando En el minuto 99 Pues se habían adicionado 10 minutos En aquel partido Hoy Argentina Con inteligencia Con mucho Entusiasmo Con mucha concentración Con mucho trabajo Con mucho De los jugadores Que levantaron su nivel Hoy Argentina Le gana la final A Brasil El Maracaná 28 años Pasaron Para que los Alviseleste Vuelvan a festejar Y la realidad Es que me alegro ¿Por qué? Porque Argentina Tenía a Messi Muy criticado Uno de los mejores Jugadores del mundo Si no acaso El mejor De todos los tiempos Por lo menos En los últimos años No se le daba El poder levantar Una copa Con Argentina Hoy lo logró Pudo haber hecho Un gol memorable No le salió las cosas Pero ya había sido Distinguido Junto a Neymar Como los dos mejores Del campeonato Realmente Argentina A mi entender Es el justo vencedor De esta Copa América Y en Scaloni La realidad Es un capítulo aparte Como bien decían ustedes Entró para hacer Un interinato Parece quedarse Por mucho tiempo En la selección Alviseleste Porque logra Después de mucho tiempo La Copa América El centro de mejor De América La selección Argentina Felicitaciones Un gran triunfo Ganaron Y los grandes rendimientos Martínez Notable en el arco Figura y pico Montiel Otamendi Acuña Creo que Lo de hoy Lo de Rodrigo de Lepol Fue superlativo Por lejos El mejor jugador De la cancha Para que Argentina Con el gol de Di María Se consagre Como mejor del continente Muy bien señores Ahí se da el abrazo En este momento Entre Neymar Y Messi El brasileño Lo fue a buscar Al argentino Y ahí están Saludándose Enfundándose En un abrazo Algún beso también De Neymar Contra El astro argentino Siguen ahí Agándose Los dos Número 10 Que ha tenido El partido El campeón De América Y capitán Del albiceleste Y este talentoso Talentosísimo Futbolista